Toda la información que circula sobre la Sputnik V producida en Argentina te dejó con muchas dudas, en este video las resolvemos. El laboratorio Richmond de Argentina está a punto de convertirse en el primer laboratorio de Latinoamérica en desarrollar la Sputnik V. El primer paso que llevaron a cabo fue fabricar 21.000 dosis que fueron enviadas para ser testeadas por científicos del Instituto Gamaleya en Rusia. Esta vacuna no posee ningún elemento del coronavirus, sino que utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, AD5 y AD26, por eso está dividida en dos dosis. Los vectores son vehículos que pueden introducir material genético de otro virus en una célula, por eso el gen del adenovirus que causa la infección es sustraído y en su lugar se inserta un gen con el código de la proteína de otro virus, que es seguro para el organismo y ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir anticuerpos para protegerlo de la infección. Para certificar el proceso de producción en Argentina es necesario producir tres lotes consecutivos, de estos se toman muestras del componente 1 y componente 2 y se envían congeladas para que en el transcurso de dos a tres semanas sean analizadas tanto la estabilidad como la composición de la vacuna. Si todo funciona de manera correcta, en junio de este año podría comenzar la producción local, que como confirmó el presidente de la empresa será para el Estado argentino en una primera etapa. Dato de color, le llamaron Sputnik Vida en preferencia del acrónimo vacuna de inmunización para el desarrollo argentino. Esto es todo por ahora, como siempre te decimos para más información puedes seguirnos en nuestras redes sociales o ingresar a nuestra web. ¡Gracias!